Este es un programita hecho en MATLAB para dibujar curvas direccionales. Entonces está escrito acá el programa y esas curvas direccionales se comparan con la solución de la ecuación calculada numéricamente. Ahora MATLAB tiene varios comandos para resolver ecuaciones diferenciales usando métodos numéricos. Este es uno bastante estándar que es el método de Runge-Gutta-Felver 4.5 que se invoca escribiendo O de 45 y la ecuación que nos interesa resolver es I' es igual a la raíz cuadrada de 1 menos Y al cuadrado que se ve reflejada en este comando que aparece aquí que es el lado derecho de la ecuación, raíz cuadrada de 1 menos Y al cuadrado. Y esa solución la contrastamos, o sea, la comparamos con el método de las isoclinas, el método de las curvas direccionales que está descrito aquí cuyas pendientes son efectivamente la raíz cuadrada de 1 menos Y al cuadrado. Bien, hacemos correr el programa. Entonces, bastante curioso, bueno, aquí si se fijan las curvas direccionales son estas que están acá y si uno las sigue partiendo del punto 0, 0, o sea, en el origen, la condición inicial en 0 es 0, que está descrito por esto, estamos dibujando de los tiempos del 0 al 4, las curvas direccionales apuntan a que inicialmente se forme una curva que, ya sabemos, tiene forma de seno. Es creciente, siempre es creciente, las pendientes de las curvas direccionales indican una pendiente hacia arriba y llega a acercarse al 1, donde debería ser estable. Entonces, el método numérico trata de seguir creciendo erróneamente y cae en valores complejos que están reflejados en nuestros errores que aparecen acá. Entonces, el método numérico más o menos funciona a partir de la solución Y es igual a 1, o sea, X es igual a primaria. El método numérico falla, también. Lo único que da la solución exacta de la ecuación es las isoclinas. La manera de corregir eso sería utilizar otro método numérico. En un manual de MATLAB aparecen una serie de métodos numéricos y mejoras de ellos, unos que son stiff, o sea, no rígidos, perdón, stiff rígidos, y elegimos uno que sea bastante eficiente, que es el Ode23T. El Ode23TB es mejor que eso. Vamos nuevamente a MATLAB y borramos esto y reemplazamos el comando Ode45 por otro método, 23TB, que es más eficiente, y hacemos correr el programa. Bueno, también entra en valores complejos, pero la solución numérica es mucho más precisa. Y es la solución del problema que corresponde a las soluciones dadas por las curvas direccionales.